Crómalo, succionale y ponle un Noxo Saludos a Javier Meín, saludos a David Miguel también Ok, acá viene Arcadian Nox contra Coelomau Coelomau, el organizador en sí Quien empezó con estas cosas de Copa América Online y offline Ahora en Bolivia Y próximamente en Perú Próximamente estoy hablando del 21 de noviembre del 2020 Que va a ser la Copa América en Perú La offline, ya saben Vayan ahorrando Ábranse una cuenta Saludos amigo Clevin Balro Que está escribiendo de la cuenta de André Como vamos amigo Clevin, suerte Muy buena pelea Ya hay un Noxo por mi barrio André es muy complicado Su Dalsin es muy molesto Y contra Karatecas tiene bastante práctica Y lo está demostrando ahorita sacándole el primer round de esta pelea A Arcadian Nox de Bolivia No Roger va a ser gratuito Oh, muy bien Muy bien de parte de Arcadianos Le calculó Perfecto el ataque de Dalsin Y ahora un agarre Lo va a presionar contra la esquina Hay que llevar de poquitos Pero no se anima Porque Dalsin se arrastra Debajo De los Hadouken Y André Escuchan los botonazos de André Para buscar el agarre Aprieta dos, tres veces No es solamente una Uy Se sentó sobre el Yoga Fire Yoga Flame Ahora viene por arriba Segundo cabezazo Mediana abajo Y el yoga no quita nada Para suerte De Arcadianos Pero igual Sigue presionándolo Tiene la distancia André Castiga la mediana Se tiene que venir con todo Arcadianos Intenta entrar con el Tatsumaki Pero lo espera muy bien André Golpe medio Arriba Golpe medio abajo Punto número uno Para André Coelho Y están Empezando esto Ya en segunda ronda Tenemos ya peleas Vamos a tener a Jack Chávez de Perú Contra Julio Iglesias de Chile Tenemos a Clevin Balrog Versus GCC Bison de Bolivia Y Gévin Cazar de Perú Está esperando al ganador De esta pelea Ah, también tenemos a Fernando Strigin Contra Gotexo Va a ser un peleón También con otra final Adelantada Exacto Y con Turbo Y con Turbo Saludos a mi amigo ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé Iba a decirte Te reto No Al terrible Guilex de Bolivia Mario Mejía Julio César Ways con Rodríguez Gracias por el like A todos los chicos Que están dando Like a la transmisión A compartir A quien me mandó Estrellitas también Gracias Gracias a todos Estamos acá viendo Copa América Offline 2019 Celebrada en Santa Cruz De la Sierra Bolivia Y acá Coelho Siempre molestando Muy molesto A su Dalsing No, yo sé Yo sé Que si le digo Te reto Es que lo juegan Con Gilex Turbero Ok, y como lo zonea Ese Dalsing La tiene muy bien Calculada Y no sé Que va a tener Que hacer Arcadianox De repente Podría entrar Con Dalsing Perdón Con Con Gilex Con Gilex Podría ser una buena opción Ok, perfecta La patada Porque siempre Lo va a estar esperando Muy bien Coelho Buenos reflejos Está viejito Todo pero reacciona Muy bien Coelho Mira como lo que va Castigando a Ryu Lo tiene muy bien Conocido el match Tiene muy presionado Lanzas a Yoga Fire O Yoga Flame Perdón No sé si se equivocó O no Pero ahí está Presionando Molestando Entra con todo Y se va Se toma su distancia No le cae nada Él salta Y castiga Cada vez que quiere Hacer algo Muy soñado Lo tienen Arcadianos Arcadianos creo que Con ese nivel De Dalsing Nunca le había tocado Pelear Y mira como castiga Que me caiga Que me caiga el Hadouken Igual mi patada Fuerte te va a entrar A castigar Punto número 2 Para André Maucoelo Coco Killer al pendiente Dice Jorge Camilla Como vamos Quique Mendoza Dice Se desconfiró mi macro Cuando te lo llevo Lárgate basura Si ahí hay un Julio Iglesias Que tenemos un Camilo Puta Que asco Oye no crean Hace dos días Me metí una bomba Con Marsopa Y terminamos Cantando Capitán Futuro Saludos a Marcel Marsopa Ok 2 a 0 Va ganando Por el momento André Coelho Coelho Mau Muy terrible Su Dalsing Muy molesto Lo tiene Seco Podrido Lo tiene Arcadianos No sabe que hacerle Y lo castiga Durísimo Escuchen como reacciona Por todo lo que está Haciéndole André Ok Ahora si Lo tienes en la esquina No Que mala suerte Era que le mete El cancel Con puño fuerte El Hadouken Estaba muerto Dalsing Pero se equivoca Gol que no haces Gol que te hacen Puta Ok Sale con el Tatsumaki Un momento de atacar Agárralo No Era un poquito Más la pausa Tal vez Era un poquito Más la pausa André Lo está Zamaqueando duro Oye Me escucho ahí De fondo Hay que entrar Con todo Ryu Presionándolo A Dalsing Dalsing viene por abajo Pero lo terminan Agarrándolo Ahí Momento de presionar Ryu Vamos Ryu Lleva las esquinas No falles No falles A ver A ver Que está pasando Por ahí Viene con todo Mauco Lo que molesto Dalsing Media y agarre Lo sigue Soneando Ahora nuevamente Todo lo que hizo Todo lo que hizo El amigo Arcadianos Pero igual Tiene todavía La ventaja No tiene que Regalarle nada A este Dalsing Tan molesto Mira como entra Segundo El Oh Mira Chorruken Chipealo Chipealo Y está chipeado Y al fin le consigue Sacar un round A ese molesto Urglo rescata Donde es como salir Golden Rock Oye Les cuento En el caso De Golden Rock Más conocido Como White Lion A él Le habíamos dicho Oye Vas a ir al torneo No Que esa ya Está muy lejos Decía Pero nosotros Estamos en Perú Vamos a ir No Que está lejos Y ahora al final Cuando le preguntamos Por qué no fue Nos dice Es que nunca me avisaron Digo Lárgate Ok Continuando la pelea Coelomau Va adelante Uh Se traga el Hadouken Pero le cayó por la espalda No No le confirmó Le había caído Una patada media A ese Dalsing Odiosísimo Uh Ya estás Bien Agárralo No Si no con todo Coelomau Esa barrilla Le dio por la espalda Mira Esa combinación De Coelomau Ahora sí Quitó una bestialidad El Yoga Flame Segundo Yoga Fire Que se sienta Ya Es tu momento Es ahora o nunca Un golpe chico Nomás Era un golpe chico Ya que lo agarres No El tiempo Y nuevo punto Para André Coelomau Que está Está ahí Terrible ¿Qué? Creo que tres o cuatro Ahorita voy a verificar Cuanto va Aquí tengo que poner Cual de tarado Porque estoy pidiendo Acá Acá se ve mejor Porque acá lo tengo Acá tengo De cabeza La pantalla Va Puta Ni siquiera se vio No sé si va Tres o cuatro Cuanto va Me pueden confirmar Pero El Caliano Se está sufriendo Muchísimo Contra Ese Dalsin Pero Dale pues Mierda Como reniegan Ahí Se puede escuchar A los chicos De Bolivia No sé si es El mismo El Caliano Que está renegando Ok Ahora sí Le está quitando Bastante vida A Dalsin Pero Dalsin Es muy molesto Excelente Tatsumaki Mira lo que Le acaban De quitar De vida Yo apoyo A todos Amigo Ok Ya Momento Es tu momento Tu momento Llegó Pero agárralo Alguna vez Anímate a agarrarlo También Coelho También agarra Agárralo ¿Por qué no lo agarran Nunca Coelho Mau? Yo sé que Dalsin Es muy rápido Su caja de agarre Es mayor Que la de Karateka Pero el Karateka Se le pega mucho Debería hacerlo Alguna vez Ok Y como salta No se animó a barrer Podría haber barrido Ahora sí Excelente manera De entrar Contra Tatsumaki ¿Qué puedes hacer? No lo No lo llega a castigar La barrida De parte de Dalsin Que está entrando Con todo Yoga Fire Pero aprovecha El Yoga Fire El problema El Yoga Flame Ahí El Yoga Flame Lo había hecho Muy lejos Podría haber saltado Ryo Y castigarlo Con dos golpes Pero no No lo hace Se desanima En el camino Y como molesta Esa caída Creo que se llama Drill Drill Attack No recuerdo el nombre Patada fuerte en el aire Que molesto Saludos Desde la Liga Chilena De Champion Edition Dice Fabián Valde Benito Cruzpe Como vamos Fabián Bienvenido a la transmisión Aquí viendo Copa América 2019 Desde Santa Cruz De la Sierra Bolivia Jugando en estos momentos Mau Coelho Versus Arcadianux Un brasileño Un boliviano Dándose duro La ventaja Es para Coelho Mau Oh yo no he jugado Excelente participación Muy bien Arcadianux Estaba a tu ventaja No Se quedó Se quedó dormido El Chirruke Sale contra Tatsumaki Buscando el rorte Coelho Mau Que ahora Si se equivoca No llega A agarrarlo Y es un puntito Para Arcadianux Vamos Arcadianux Es tranquilidad Más Ahí Con Sanjev Ok Va 3 a 1 A favor De Coelho Mau El primer punto De Arcadianux No No te regales Tanto No te regales Tranquilo Tranquilo O sea Reniego Reniego Jugar el Dalsin Sanjev Pero me gusta jugar Contra Dalsin Con Sanjev Reniego mucho Gracias Fabian Por el follow No Era que lo agarres Tenías para agarrarlo No Mariadísimo Es Raúl para Dalsin Es Raúl para Dalsin No hay forma Artus Teixeira Ahí está el mejor Bisonte del Perú Deseo buenas peleas Como vamos Amigo Men in Black Men in Black Que es otro Muy buen Dalsin De Brasil Que dice que Coelho es manco Comparado con Men in Black O sea A ver Algún día Habremos de ver Esa pelea Entre Men in Black Con Mau Coelho O perfecto El Chorú que le parte De Arcadianux Engañando Pero que pasó Que pasó Que esas patadas Al aire Ahí por ejemplo Cuando queda Dalsin Metendo el Yoga Flame Está muy desprotegido Debería un poquito Darse cuenta A Ryu Para poder castigarlo Y que rápido Que rápido Se recupera Ese Dalsin Y otra vez Mediana con agarre Y que no se anima Tanto Arcadianux A agarrarlo Debería ser un poquito Más atrevido Au La distancia De la patada fuerte Uh Creo que se viene El 4 De parte de Dalsin Si es que Arcadianux No corrige Lo que está haciendo ahora Viene con todo El segundo Se venía a venir Salta con Chorú Que no Chao Nos vemos ahí Javier Claro que sí Javier dice Gran evento Felicidades a los organizadores Reunir a lo mejor De lo mejor En el Street Fighter Champion Nos vemos en Perú Un mexicano Que está Confirmando su participación Aquí va Por el momento 4 a 1 Ganando Coelomaú Está mandando a Losers A Arcadianux Quien Ahora cambia a Ken Para poder Tener una nueva oportunidad Contra este flaco Terrible Que está muy molesto Paseando mucho Estoy soñando No puede soñar mucho Con Con los Este Con Hadouken Porque Dalsin Avanza Se te resbala Ok El chat Como se mueve Un sismo No Era Chorriuken Por el rango De ese Dalsin Como molesta Se regaló Dalsin Es momento de atacar Es momento de atacar Ken No Pero no te regales Así Presiónalo Busca agarrarlo Alguna vez Papá Y ahí está No Porque quien le ganó No puede ser posible Ese flaco Como molesta Mira la presión De Dalsin Con todo Le entra Mediana Golpe chico Salta Y ese taladro Apestoso De Dalsin Match point Para Coelomaú Que complicado Es match point Y ahora Como se va a recomponer Yo creo que mejor Le estaba yendo Con Ryu Porque tenía la opción Del Tatsumaki Para poder castigarlo A Dalsin El Tatsumaki De Ken No hace tanto Uy Ahora si Lleva a la esquina Presión 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 Agárralo Si quiera Se olvida Que tiene Wow Que molesto Dalsin Lo taladró Dos veces Y mira Como le cambia Toda la jugada A Dalsin Sigue presionándolo A Ken Se va de largo El Chorriuken Doble golpe abajo Y es todo Cabezazo De parte de Dalsin 5 A 1 Termina la participación Aquí en Winners Porque de aquí Tiene chance En Losers De parte El terrible Arcadianus Y tocaría Entonces Que actualicen Los brackets Tiene la participación De parte de Dalsin De parte de Dalsin